Esta bien cuesta, me gusta, me encanta, me encanta, su esposa es mi fan, hombre con todos los celos señores, gracias a ustedes su reina, así me gustan, las mujeres seguras así mismas, las ridiculeces de celos, que mi cariño va a estar todos por igual, vamos pues. Música 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 Qué casualidad, encontrarnos otra vez Música Música Qué casualidad, encontrarnos otra vez Qué casualidad, eres casualidad Gracias, gracias, no se me canse paisanos, que vamos a ver un rato Música 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 Música